Ya tenemos la sección de deportes, el oso ya está listo y preparado por nosotros, Tere. Buenos días, Osito, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Un placer saludarlas, Ceci y Tere. Como siempre, contentos por lo que se viene en el mundo de los deportes, lo que se vivió el fin de semana. Pues te escuchamos, adelante, muñeco. Vamos a darle con la información, y bueno, la buena noticia es que Checo Pérez ganó en Singapur una victoria más en un circuito que es muy complicado, porque son esos circuitos callejeros que se le dan perfectamente a Checo Pérez. Una victoria importante que podría ser la tercera para él de esta temporada, pero en una, como es el segundo en el equipo, lo obligaron a dejar pasar a su compañero Verstappen, que es el que está peleando por el campeonato del mundo. Pero ahí está, sigue dando buenas noticias. Checo Pérez sigue aportando cosas interesantes, y bueno, para él, un punto importante para tapar bocas así, lo expresó el mexicano Checo Pérez. Y bueno, ahí está lo que pasa en la Fórmula 1. Vamos a platicar también del fútbol mexicano. Ya quedaron definidas, sí, ya quedaron definidas, me parece de forma perfecta, lo que será el repechaje del fútbol mexicano. Solo cuatro equipos de los ocho que están en repechaje podrán asistir, sí, solo cuatro podrán asistir a la liguilla del fútbol mexicano. Este tema se está dando en nuestro fútbol, y bueno, ¿cómo quedó esta situación? Aquí le vamos a platicar cómo quedó el repechaje, todavía a falta de que nos den horarios oficiales. El equipo de Tigres se enfrentará a los Rayos de Lecaxa. Toluca, Toluca enfrentará a los Bravos de Juárez. Cruz Azul contra León y Puebla contra Chivas. Estos dos últimos que mencioné fueron en algún momento final del fútbol mexicano, donde Cruz Azul venció a León y las Chivas perdieron con el equipo de Puebla una final ya por los años ochentas. En otra información, pues vamos con la información ya de lo que será la lucha libre, que no puede faltar en este programa. Hay que decir que los infernales en la noche de campeones fueron los únicos que lograron coronarse. Los demás campeonatos que se pusieron en disputa quedaron en las manos de los que eran los actuales campeones, pero sí, los infernales lograron despojar de ese campeonato a esta tercia de los malditos, así se llamaba la tercia, que era campeona del mundo. Y los infernales, muy aplaudidos por el público, tienen un título más. Vamos a entregarle al rey hechicero que ha sido parte y que lo tuvimos en Arcoa Corazones la semana pasada en las redes sociales, pues él se corona bicampeón, así como lo escuchan, bicampeón de la lucha libre, porque es el actual campeón mundial de peso completo y será también el campeón de tercias mundial. Así que muy bien por el hechicero, así que ahí dejamos la información deportiva rápidamente. Y también un tema que no podemos dejar, pues los rojinegros y con todo lo demás despidieron a Diego Coca, lo despiden de una forma emotiva, tapando la pésima campaña que ha tenido el equipo. Me parece que de una forma elegante taparon los malos trabajos que han tenido en esta temporada, quedaron bicampeones el torneo pasado, así entrega el Atlas el título, quedando como penúltimo lugar de la tabla. Una situación triste para los rojinegros del Atlas que decíamos, despiden su bicampeonato. Perfecto, pues ni modo, ya que más hacemos. Oye, Osito, ¿quién va a cumplir años mañana? Este, no sé, yo todavía no. ¿Cómo no? Yo hasta el 4 de noviembre. ¿4 de noviembre? Así es. Ah, bueno, hasta el 4 de noviembre cumple el Oso, te pusieron mal la fecha de mañana. Ajá. Aquí. No, no, este... Ángeles. En esa fecha fue cuando me metieron al bote, el 4 de octubre, pero me cumplieron hasta el 4 de noviembre. Ay, contigo, bueno, ándele pues, muchas gracias, Oso, nos vemos y nos escuchamos el viernes. Perfecto, como siempre, un gusto estar platicando con ustedes del deporte. Cuídate, gracias. Gracias. Bye. Bye.